Y en La Montañita, las autoridades locales están atentos al desarrollo de la visita de la ONU. En este municipio aún no se conoce el lugar exacto de concentración de la guerrilla. Juan Pablo Sánchez, con más información, Juan adelante. Hola, buenas tardes, María Paula y televidentes. Los saludos desde el municipio de La Montañita, donde iniciará mañana el trabajo de verificación de las zonas veredales por parte de una comisión de la ONU. Y me acompaña a esta hora el alcalde José Leonel Guardián. Por eso, alcalde, buenas tardes. ¿Cuál es la expectativa que hay aquí en este municipio por la visita de los delegados internacionales? Sí, muy buenas tardes. La comunidad está en espera de una definición clara sobre las zonas de concentración y esperamos que mañana se tome la decisión. Alcalde, ¿qué lugares se han especulado que pueden ser las zonas de ubicación para las FARC? Dicen que hay unos lugares cerca, no tengo conocimiento. Se habla también de la Unión Penella y sector de la cordillera. Pues esperamos mañana ya tener una claridad más concisa, precisa para darle información a la comunidad. ¿Qué dice la comunidad que viene a su despacho ante la posibilidad de que las FARC se va a concentrar cerca del municipio de La Montañita? Pues la comunidad ha manifestado a algunos líderes comunales de estar de acuerdo si es por la paz de Colombia y por la paz de nuestro municipio. Y donde nosotros pues también se llegue al tema, al fin del conflicto, que es lo que esperamos, donde hemos tenido muchas víctimas, desplazados, retorno y todas las situaciones que ha habido en nuestro municipio. Usted sabe que primero en minas antipersonas y que eso pues nos preocupa. Entonces esto ha llegado a una calma y una tranquilidad a toda la comunidad del municipio de La Montañita y una espera, una solución del problema. ¿Cuáles son las preocupaciones que usted como alcalde le ha expresado al gobierno por la zona veredal que va a haber en su municipio? Pues me preocupa la propiedad privada, la inversión social, sobre la parte de las vías, la parte de los servicios públicos, agua potable, saneamiento básico, electrificación, la parte de educación. Porque si se concentra un potencial humano grande, pues tiene que haber estos servicios y tiene que haber una garantía en la parte de la salud. Entonces eso nos tiene preocupación. Entonces es importante que la zona se beneficie de estos servicios públicos como tal. ¿Cómo alcalde va a estar pendiente, hace seguimiento a lo que va a hacer la zona veredal, alcalde? Sí, nosotros vamos a estar muy atentos como mandatario y apoyando a la comunidad en espera de una respuesta del gobierno nacional. Muchas gracias al alcalde de La Montañita, nos ha atendido aquí en su municipio, donde mañana iniciará el trabajo de la ONU para verificar los lugares donde se concentrarán los guerrilleros de las FARC en esta parte del norte del departamento. María Pablo, la información que se registra desde el municipio de La Montañita, continúe con más noticias. Muy buenas tardes.